Entre tanto, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, reclamó a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado a que concluya las edificaciones que fueron entregadas por el pasado gobierno. Mateo Aquino Febrillet indicó que formula el pedido porque la UAS necesita las oficinas administrativas, el comedor y el parqueo que fueron construidos en la gestión del ex presidente Leónel Fernández. En el caso del comedor, por ejemplo, nos han permitido usar el parqueo, lo estamos usando, pero está en manos todavía de la Oficina Supervisora de Obras del Estado. Si usted va allá ahora, hay una persona que tiene todo eso bajo su mano, igual que la torre administrativa. No puedo poner fecha porque depende de cuándo nos entregue. Nosotros sí quisiéramos que sea lo antes posible porque en el caso de la torre administrativa, recuerde que estamos esperando con ansias, más que por la torre, por las aulas que vamos a liberar en las facultades. El rector de la UAS informó que en los próximos días la academia dará a conocer el presupuesto que tramitará en el gobierno para que el gobierno le asigne el próximo año y que espera que sea aumentado considerablemente. El Ministerio de las Fuerzas Armadas y otras tres instituciones firmaron ese lunes un convenio de colaboración en el que se comprometen a unar esfuerzos para combatir la trata y el tráfico de personas. Xiomara Brito nos cuenta. Las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados acordaron fortalecer los mecanismos y la protección de las personas víctimas de trata y tráfico. Quiero también para establecer controles, si se quiere, de evitar el abuso de personas que tratan siempre ante esta tráfico de muerte. Con esta cooperación pretenden mejorar las labores de prevención, investigación y sanción de los delitos en los puntos fronterizos, además de crear un plan de formación a los miembros del CESFRON para proteger a las víctimas de violación de los derechos humanos. Una herramienta fundamental para que los miembros de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo los de Fuerzo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRON, cumplan con su misión en el marco de respeto a los derechos humanos. Es la institución que está, que tiene el primer contacto, digamos, muy a menudo con las víctimas, ya sea personas que han sufrido de trata y tráfico o refugiados y solicitantes de afilio. Por eso es clave que estén muy bien entrenadas. En lo adelante se implementará un plan de monitoreo y evaluación de la situación, así como la elaboración de un código de conducta y planes de contingencia para el manejo de los casos. Comisión Marablito Noticias, Telemicro. En otro tema, el Ministerio de Obras Públicas anunció este lunes que en las próximas dos semanas el gobierno entregará restablecidas las obras afectadas en agosto por la tormenta Isaac en gran parte de la región sur del país. Nuestro compañero Pablo Luis Santana nos informa en el siguiente reporte. Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas, dijo que algunas edificaciones ubicadas en el municipio de Polo en la provincia de Barahona, así como en Paoruco, ya están casi finalizadas. De igual manera, el funcionario explicó que avanzan satisfactoriamente los trabajos de restablecimiento en el puente Los Pilones, ubicado en el trayecto carretero que une a las localidades de Azua con Baní. En el puente Los Pilones estamos ahora mismo vertiendo concreto y se está canalizando la parte que siempre inundaba la población que está ahí de las carreras. O sea que yo estimo que más o menos un par de semanas más estarán listas las cosas que estamos haciendo provisionales y a partir de ahí tendremos que trabajar. En otro orden, el ministro de Obras Públicas dio garantías de que las más de 700 obras décadas inconclusas por el gobierno del expresidente Leonel Fernández serán terminadas. Nosotros tenemos el concepto de la continuación del Estado y vamos a respetar los contratos firmados con anterioridad a nuestra gestión. Estamos haciendo el levantamiento para ejecutar el año que viene, pero son 700 y tantos de horas. Castillo manifestó además que en los próximos días se reunirá con los alcaldes de los municipios Santo Domingo Norte y Oeste para cooperar con esos cabildos a la reparación de calles deterioradas en esas demarcaciones. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Continuando con el tema ante las incalculables quejas de residentes del municipio Santo Domingo Oeste por el deteriorado estado de muchas de las calles de esa demarcación, así como las deficiencias en el drenaje pluvial de esa zona. El alcalde de esa área, Juan de los Santos, se comprometió con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en reparar las vías dañadas. Tenemos un levantamiento que se lo vamos a entregar al ministro de Obras Públicas, donde incluye el Sancho Sama, Alma Rosa, Avenida La Pista, la Charles de Gol, la San Vicente de Paúl, la carretera de San Isidro, la Ípica, también tenemos el Amarinal de las Américas, Cancino, Lucerna, Los Mameyes, Isabelita, Villaduarte, entre otros sectores. Juan de los Santos dijo que realizó un levantamiento en ese municipio para reparar lo más pronto posible las calles en mal estado de esa zona con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, el cual no especificó el monto de la inversión. En otra información, el alcalde de Santo Domingo Este declaró que continúa visitando a los diferentes síndicos del país para que en noviembre próximo lo elijan como el nuevo presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Entre tanto, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Johnny Jones, anunció que en los próximos días entregará un informe al presidente Danilo Medina sobre la realidad de cada ayuntamiento y distrito municipal. Indicó que por esta razón ha visitado más de 50 alcaldías y proyectó recorrer todo el territorio nacional antes de que finalice el año. En la reunión los próximos días con el presidente de la República le vamos a llevar un levantamiento de todas las necesidades del país en cuanto al aspecto municipal para que él tenga cabalidad y conocimiento de cuál es la respuesta que tiene que dar. Un secretario general de la Liga Municipal habló mientras visitaba a las alcaldías de Miches y el Ceibo, donde recabó los datos de sus precariedades para luego presentarlos al presidente Danilo Medina. Al alcalde municipal Rafael Molina Lluveres y al ministro de salud pública Freddy Hidalgo Núñez. Asunto, reparación de calles y brote de dengue. Distinguido alcalde y ministro de salud, los residentes del barrio Las Colinas del municipio de Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, demandan de su administración la reparación de sus calles. Estas personas tuvieron que sembrar prátanos en las calles para llamar su atención, pero que hasta ahora sólo han recibido promesas incumplidas, por lo que amenazaron con protestar con otros métodos de lucha. Estos moradores también llaman la atención de usted, señor ministro de salud pública, Freddy Hidalgo, para que resuelva el brote de dengue que se ha desatado en esa zona, ya que más de 10 personas han resultado afectadas. En espera de su atención, atentamente, Noticias Telemicro. Telemicro se preocupa por su comunidad. Si tiene alguna situación que le afecte, puede comunicarse con nosotros llamando a los teléfonos 809-686-8059, 809-689-0555, extensiones 60-06-6016. También puede escribirnos a prensatelemicro, arroba gmail.com. También puede seguirnos en Twitter, arroba telemicro 5, en Facebook y en YouTube. Hoy en las internacionales continúa la violencia en México y Honduras. Anabel de la Rosa nos tiene más detalles. Buenas tardes. Adelante, Anabel. Muy buenas tardes, gracias. Enfrentamientos entre bandas rivales en México y Honduras dejaron un saldo de más de 20 personas muertas. Veamos los detalles. Al menos 17 cuerpos fueron hallados en una finca en el municipio de Tizapán, situada en un tramo de la carretera que une Guadalajara y Morelia en el estado mexicano de Jalisco. Según informó la Fiscalía de ese estado occidental, los cuerpos estaban maniatados con cadenas en el cuello y mostraban heridas de bala. Siete personas fueron masacradas a tiros la madrugada de este domingo en la norteña ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, supuestamente por conflictos entre las temidas maras o pandillas juveniles. Un equipo de la BBC filmó un ataque aéreo del ejército sirio contra un barrio controlado por los rebeldes, la ciudad más grande de ese país, la cual se ha convertido en uno de los principales escenarios del conflicto y está siendo blanco de múltiples ataques por parte de las fuerzas leales al presidente Bachar Al-Assad. Miles de guatemaltecos regresaron a sus casas tras la emergencia por la erupción del volcán Fuego, que obligó al desalojo de al menos 10.600 personas. El último informe señala que la actividad del volcán se redujo y que no causó víctimas ni daños materiales. Pasamos a España, donde el sector ferroviario afronta este lunes su segunda huelga de 24 horas, convocada por los sindicatos en protesta por la liberalización del transporte de viajeros, aprobada por el gobierno, paro que coincide con los convocados en transporte público de Madrid y Barcelona. Y cientos de personas se reunieron hoy en los alrededores del centro financiero neoyorquino World Street para conmemorar el primer aniversario del movimiento Occupar World Street. Y allí se produjo un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, donde fueron arrestados al menos una docena de activistas. Cabe recordar que este movimiento surgió inspirado en las protestas en el mundo árabe, conocido como la Primavera Árabe, y por los indignados españoles. Es todo lo que tengo por el día de hoy. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Anabel de la Rosa, por esas informaciones del mundo. Ahora continuamos con otra pausa comercial. Cuando regresemos les traeremos las declaraciones del director de Impuestos Internos sobre las negociaciones del país con el FMI. No se lo pierdan.